como hemos hablado en algún que otro vídeo pero como es una una de las preguntas claves que me hacen hoy en día tenemos sistemas de simulación he utilizado mucho el vectra ahora estoy usando el chrysalix y en algún vídeo hemos definimos cómo se hace y lo que se ve son no dejan de ser unos sistemas fotográficos más o menos agraciados por la calidad tecnológica pero al final es un retoque fotográfico que no es exacto de momento no es exacto a que lo a lo que nos vamos a encontrar después pero si es interesante porque ya no por decidir exactamente la prótesis sino que aunque sea un modelo fotográfico de retoque es un sistema de comunicación bueno tú vas viendo que si pones una prótesis qué sensación le da y ves que dice mira no está mal incluso un poco más cuando tú no hubieras puesto o no hubieras pensado que esa paciente quería más o todo lo contrario le pones poquito y ya no esto es muchísimo entonces te sirve como un sistema de comunicación más no es fideligno a decir una prótesis de 240 de una prótesis de una proyección intermedia va a dar exactamente ese resultado no eso no es así y si alguien piensa que eso es así es una equivocación es un sistema de comunicación yo últimamente le doy le doy mucha validez a que me traigan fotografías de lo que ellas están buscando fotografías de otras pacientes de otras mujeres que vean que me hagan percibir lo que ellas están buscando y es tan importante que traigan tres o cuatro ejemplos de fotografías que ellas busquen en revistas o en internet o donde sea o en otras páginas web de casos que le gustan como los que no le gustan es determinante lo que le gusta y lo que no le gusta porque tú puedes hacerte en una primera visita una idea de lo que de lo que ellas quieren paciente recatada unas dimensiones unas proyecciones haces las mediciones y luego cuando traen las fotografías sirve para ajustar en una primera visita lo que haces es determinar una primera aproximación de las prótesis que tú crees que ella está buscando y que le recomiendas pero eso está sujeto a indagar un poquito más pues en la visita preoperatoria una segunda visita cuando te trae ejemplos es decir bueno pues vamos a poner dentro de los límites que nos marca tu cuerpo o un poquito más o un poquito menos según lo que lo que estamos viendo que quieres conseguir más a a a a a a a